Estamos en el centro de Madrid y este es el segundo Dive Travel Show. Dive Travel Show es el primer salón de buceo y turismo sostenible organizado por la revista Buceadores. ¿Quién viene aquí? Vienen centros de buceo, marcas de materiales de buceo, destinos turísticos de todo el mundo, muchos buceadores, gente interesada por el Congreso, tiendas de buceo y también revistas de buceo como nosotros. También en la parte del Congreso podéis asistir a conferencias de biólogos marinos, grandes estudiosos del mar como por ejemplo Alex Aguilar, François Latour que ha venido desde París para hablarnos de tiburones. Dominic Ziegler de Padiawear que nos va a hablar de tortugas. Y muchísimos más conferenciantes, filmaciones. Vamos a hacer el making of de la película Océan que la van a estrenar el 23 de abril en toda España, una maravillosa película que es un canto al mar. Tenemos también la presencia de importantes marcas de material a nivel mundial como por ejemplo es Aqualume y tengo que agradecer que hayan venido a este segundo Dive Travel Show. Cristóbal González, muchísimas gracias. Roberto Telol, director de Crisis Sub en España, muchas gracias por estar con nosotros. Te agradezco la confianza. Gracias Ingrid, te felicito porque esto va a ser un éxito. Gracias. En este segundo Dive Travel Show tenemos que dar las gracias a una de las marcas más importantes del mundo cuando se habla de buceo, ScubaPro, y además al frente de ScubaPro tenemos a una mujer y una mujer como Marta Tauler. El buceo para nosotros no es solamente un negocio, es una herramienta fundamental para la protección del medio marino. Queremos adaptarnos a los tiempos de crisis, por eso proponemos un salón y un congreso low cost. También hemos previsto una pequeña actividad para que jueguen los niños y es con la Wii de Nintendo. ¿Te gusta? Os esperamos a todos en 2011. Podréis seguir todos los detalles en www.divetravelshow.com nos vemos todos los detalles en 2011. cotton Gracias por ver el video.